En la audiencia de Noticias CDN nos encontramos en el Congreso Nacional donde oficialmente las bancadas del Partido Liberal Nacional y del PSH se han enfrascado en una insurrección legislativa. En este momento entornan las letras del himno nacional con la espalda, o botándole la espalda a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Los directivos del Congreso Nacional y demás diputados del Libre también empezaron a cantar el himno nacional. Sin embargo, es la bancada del Partido Nacional la que está haciendo la insurrección legislativa. Recordemos a la teleaudiencia de EDN de Noticias que era el partido libre en el Congreso Nacional el que hacía las insurrecciones legislativas por una u otra razón. En esta oportunidad es el Partido Nacional de Honduras que le está dando una cucharada de su propia sopa al Partido Libertad y Refundación. Ya en este momento podemos escuchar a la bancada en pleno del Partido Nacional entonando las notas del himno nacional de Honduras en esta primera insurrección legislativa que se da en el Congreso Nacional encabezada por el Partido Nacional de Honduras. Con sus manos en el pecho y entonando con garbo las notas del himno nacional están los diputados del Partido Nacional de Honduras ya con el himno nacional iniciando la insurrección legislativa. Este acto no se había visto desde que el doctor Mauricio Oliva estaba en el Congreso Nacional al mando del Congreso Nacional como presidente. Bueno, en este momento, en este momento, en este momento, ¡Escuchemos! Inlegalidad, 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 Inlegal Hacemos un contacto aquí con el diputado Marlon Lara El diputado Marlon Lara, esta es una insurrección legislativa En Honduras a la corporación andina de momento sin que haya sido aprobada el acta ¿Qué está ocurriendo aquí, una insurrección legislativa, diputado Nelson Márquez? Hoy hemos determinado los diputados que tenemos dignidad en este país Que no podemos seguir respaldando la ilegalidad tras ilegalidad que están cometiendo quienes están dirigiendo este Congreso Nacional Ya se eligieron ilegalmente como junta directiva y se impusieron por la fuerza Y esta última semana enviaron un proyecto que no fue ratificado en este Congreso Nacional A poder publicarlo en la Gaceta, eso es totalmente incorrecto Y el pueblo hondureño lo está juzgando ya y se dio cuenta el pueblo hondureño Que ha sido un error permitirle a libertad y refundación que gobierne este país Y peor aún que tenga el número de diputados que ahora mismo tienen el Congreso Nacional Porque lo han hecho totalmente fatal Están dando la espalda a la junta directiva Y se la vamos a dar durante toda la noche porque definitivamente, definitivamente Ellos no respetan al pueblo hondureño A ellos no les importa lo que diga la Constitución No les importa lo que digan las leyes hondureñas No les importa lo que piense el pueblo hondureño Siempre que ellos cumplan con la agenda que tiene el Foro de Sao Paulo Para ellos eso es suficiente Específicamente lo que ha manifestado el diputado Nelson Márquez Es el subjefe de la bancada del Partido Nacional En el momento que se ha dado por iniciada la insurrección legislativa en el Congreso Nacional Vamos a tratar de dialogar Diputado, si nos permite un segundo Un segundito Bueno, es parte de la insurrección Hoy inicia la insurrección legislativa por parte de la bancada del Partido Nacional ¿Por qué? Es correcto, la verdad que no vamos a permitir lo que pasó el viernes anterior Que mandaron a publicar el decreto a la Gaceta Lo de adherirnos a la CAF Y eso es la gota que derrama el vaso en este Congreso De por sí tenemos una junta directiva ilegal Ahora ese CAF es ilegal ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hasta cuándo se van a mantener en insurrección legislativa? Bueno, el día de hoy comenzamos El día de mañana vamos a seguir con esta insurrección Y vamos a esperar instrucciones del jefe de bancada Tomás Zambrano Que es lo que prosigue la siguiente semana Todos los diputados nacionalistas están dándole la espalda a la junta directiva Todos estamos dando la espalda a esta junta directiva ilegal Porque son ilegales y aprueban cosas ilegales en este Congreso Y esto lo hacemos para el bienestar del pueblo hondureño Porque no lo vamos a permitir ¿Lo recuerda su nombre, diputado? Jack Uriati Es el diputado del partido nacional También que es parte de esta insurrección legislativa Que ha iniciado este día La misma sopa Con una cucharada de la Sí, una cucharada de la propia sopa De el partido libre Que en su momento hicieron Las llamadas insurrecciones legislativas Hoy el partido nacional Ha iniciado con la insurrección legislativa Como podemos observar Todos los diputados nacionalistas Están dándole la espalda a la junta directiva del Congreso Nacional Y uno de los detonantes que provocó esta insurrección legislativa Fue el hecho de que se haya sancionado y publicado en el diario oficial La Gaceta La famosa ley de la adhesión de Honduras al CAF Es lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional Hay una cierta parte de la bancada del PSH Que está de acuerdo con la insurrección legislativa Iniciada por el Partido Nacional de Honduras Y la bancada del Partido Liberal Está a medias A medias con esta insurrección legislativa Es lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional Junto a Helton Rodríguez La UNI Roberto Álvarez Volvemos nuevamente a la programación normal de EDN TV Para informarles siempre lo que ocurre Estaremos pendientes